¡Drago! Ok, por suerte ya hay alguna abierta Vamos a completar 10 fases Una disculpa por la voz, estoy algo ronquillo Pero bueno, no pasa nada Mientras se me entienda Lo que estoy diciendo es más que válido Completamos las brechas dimensionales Ya vamos a la misión número 20 Nos faltan exactamente 25 Asedio de villanos completa el modo difícil Dirás, dragón, ¿no jugaste otra vez el día de hoy? Así es amigo, no he jugado tampoco en este día Así que vamos a completar el asedio de villanos Y voy a empezar a hablar un poco más pausado Normalmente soy de hablar muy rápido Pero yo creo que como ahorita tengo la garganta Literalmente partida en 4 pedazos Me va a salir más rentable hablar un poco más lento Un poco más pausado Y de igual manera puede ser que se me escuche Bueno, no que se me escuche, sino que se me entienda Y pues bueno, que sepan que Buitre, un excelente villano Un uniforme 10 de 10 Diría casi 10 de 10 Y es un uniforme económico O bueno, del precio regular Que existía hace unos meses Y ahorita nos insertaron Dos niveles de trajes más caros Completamos lo que viene siendo La misión número 21 Misión heroica Completada Invasión de jefe mundial Completa una misión multijugador Dos veces Invasión de jefe mundial Completo una misión dos veces Pues bueno, la misión en este momento es Completa la fase con menos de 3 tipos de detonación Pues bueno, déjenme abrir 2 suministros Igual me toca cualquier basura Y me tocó Increíble Entonces dice Con 3 Con 3 de Menos de 3 detonantes Entonces obviamente Vamos a jugar con puro personaje Que no sea detonante Ok, solamente hubo una persona Que utilizó un personaje detonante Lo cual agradezco Normalmente hay personas Que se meten con puros personajes Que te restringen la entrada Y eso es bastante asqueroso Pero bueno Al parecer Respetaron completamente Lo cual A estos dos compañeros de equipo Se los agradezco Por cumplir Las normas De la comunidad Marbeliana Al parecer Moto C Se le buggeó Bueno, se le congeló El celular Y pues lo sacaron De la partida Un saludo brother Aunque no me conozcas Yo te saludo Moto C Y pues bueno Obviamente gané yo Porque soy Team Airogon Y viva la vida loca Como diría mi amigo Ricky Martin Y por cierto Ya se dieron cuenta Del suministro Tan bueno Que me acaban de dar Ojalá No me tengan envidia Con toda la suerte Que estoy teniendo En este momento Oye Quicksilver Vas a caer en este momento O vas a dejar que Thor le gane Porque Tardas 10 años saltando Con tu puño de la victoria Para que Thor le gane Y aún así Le ganamos nosotros What the fuck Yo ni siquiera sé Por qué le hice daño Yo si estaba saltando A poco mientras va saltando Quicksilver Lo va haciendo daño Esto es nuevo Esto si no lo sabía Ok Completamos la misión Misión heroica Completada Perfecto Completa 10 fases De misiones de historia También bastante Easy peasy To morri in bici Le doy por el tricicli Así que voy a farmear A A God Rider Porque es el personaje Más útil De todo el mundo Y pues farmearlo Siempre Revivir buenas memorias De un gran personaje Exactamente Completamos la misión Bastante fácil Misión número 23 Mejora 10 cromos Pues bueno Eso todavía está más sencillo Ya que nos hicieron jugar Ahora sí De manera correcta La brecha dimensional Primero brecha Y luego cromos Como debería de ser No primero cromos Y luego brecha Juego Misión heroica Completada Increíble Obtén al menos 50 mil puntos En batalla de alianza Bueno Eso está demasiado sencillo Vamos a completar Que nos toca el día de hoy Sin requisitos Entonces Eso está todavía Más regalado Sabes Digo Está bien que te pongan 50 mil puntos Por si hay mucha gente Que es muy nueva En el juego Pues pueda Pueda cumplir Su sueño Erótico Y poder hacer 50 mil puntos Así que yo les doy Aquí un corte Pues para que no se vean Toda la batalla de alianza Y ahora Regresamos Ok Técnicamente Ya está terminada La batalla de alianza Y pues sí me di cuenta Que la habilidad Número 3 Sí pega Yo no me había percatado Por tantas animaciones Que salen en el mapa Pero sí Mientras estás saltando Sale él mismo De otras dimensiones Del tiempo Y te pega Y a veces tira Como unos remolinos Morados Entonces Por ende También hace daño Por eso Fue que le bajamos La vida Al jefe mundial Yo la verdad No tenía ni idea Así que Hemos aprendido Algo nuevo Completa una vez La misión de historia 5-10 Ok Que raro Me siento como Haciendo el viaje Del héroe ¿Sabes? Juega esta misión Y la juegas Y pum Recompensa adquirida Ok Nos dan más energía Misión número 26 Ganas 10 duelos dimensionales Ganas Esto va a estar bueno Lo bueno Es que no jugué Tampoco los duelos Dimensionales Pero esto Si va a estar Divertido Ok Hemos completado Lo que viene siendo La misión De De los duelos Dimensionales Vamos a continuar Misión diaria Completa Dos veces Ok Ya creo que vamos A poco más de la mitad De todas las misiones Lo cual es Bastante interesante Son misiones Muy sencillas Nomás que si Te toma a veces Más de un día Poder completarlas Pero bueno A mal paso Buena letra Usa 50 de energía De momento son misiones Ya les digo Son súper sencillas Lo cual Para las recompensas Que dan Está bien Pero Teniendo O sabiendo Que hay que comprar Este paquete Para poder obtener Biometrías De un personaje Exclusivo Porque no hay otra Manera de poder Conseguirlas Si es bastante Feo Bastante Feito La verdad Uy Yo creí Que había completado El desafío Pero no Creo que ahora Si después de este Ya lo completé Así que Perfecto Misión Heroica Completamos Completa Una misión Derruta Oculta Dos veces Ok Eso también Está bastante Sencillo Y completamos La segunda Perfecto Misión Heroica Fase número 30 ya 30 de 45 Nos quedan 15 Multijugador Consigue Dos recompensas Pues bueno Vamos a darle Y pues Ahora regreso Para que no vean 10 minutos De vídeo Ok Segunda Recompensa Adquirida Vamos a ver Que me toca Perfecto Pura cosa Que Esto me lo pudieron Haber cambiado Por un cromo Gracias Y pues bueno Ahora si Completamos La misión Perfecto Vamos a ver Que nos piden Ahorita Equipo personalizado Mejora por dos Ok Equipo personalizado Mejora por dos Vamos a ver Que tengo por aquí Perfecto Vamos a mejorar Este business Necesitamos Uno Que ya Bueno No que era por dos Al parecer Mejorando uno Mejora dos veces A serie de villanos Completa Double victory Perfecto Double victory Pues en unos segundillos La completamos También Y pues ya estamos A nada Y luego vamos a saber Que pasa Después de completar Esta misión Si podemos empezar Otra misión O simplemente Hay que O pasamos Por ejemplo Otro mapa Porque ya vieron Que era un mapa gigante Pasamos a otra ciudad No se que es lo que vaya A pasar Después de completar Las 45 misiones Pero bueno Ya estamos a nada De poder descubrirlo Y decir Bueno Esto es lo que pasa Al momento De completar La misión Y pues bueno El personaje Al Ark Knight Al Ark Knight No lo pienso subir Hasta No comprarle Un megaball Aunque sea Para Las biometrías Que me dieron Mínimo Aprovecharlas En el equipo Porque si lo subo así Pues la verdad Igual desperdiciamos Muchas cosas Y ese personaje Para ser tier 2 La verdad Es que hace Una vacilada De daño Bastante triste A decir verdad Pero pues bueno Son personajes Que tienen años En el juego Y pues no han sido Mejorados Completas 10 misiones De historia Otra también Bastante sencilla Yo creo que Vamos a farmear Ahora Que sea Rayo Negro Un personaje Que también Ya ha sido olvidado Uno de los mejores Cuando salió Sub tier 2 Y ahorita Está más olvidado Que olvidado McCain Perfecto Multijugador Consigue 2 recompensas Otra vez Ok Pues bueno Nos vemos otra vez En otro cortecillo Amigos Listo He regresado Completado nuevamente La segunda recompensa Del día Vamos a ver Que tenemos Por aquí Ok Siempre me ponen Los cromos De hecho En la otra Se me salió el cromo Aquí del Capitán América Yo no se porque Este no lo hacen Y me lo cambian Por estas Isos de miércoles Por la mañana Pero bueno Así es el amor Que tiene este juego Hacia mi Y yo Yo se lo aprecio En realidad Estamos a 10 misiones De terminar esto Y pues bueno Vamos a jugar El día de hoy Una batalla de alianza Y yo creo que Aquí termino el video Más que nada Para tener Más contenido Para que puedan ver Más misiones Y luego ya terminamos Este business Vamos a comenzar Con batalla de alianza De combate Y luego leí un comentario Que me decía Que quería ver Mis batallas de alianza Eh Pues bueno Vamos a dejarles La batalla de alianza No se que quieran Aprender de la batalla De alianza principal Esta es demasiado Sencilla de pasar Y bastante sencilla De todo Pero bueno Si quieren Se las dejo Si en algún tipo En algún momento De la misión Me piden Alguna extrema Pues también Se las puedo dejar En el video Pero no creo que pidan Batallas de alianza Extrema Así que Pues bueno Y más que nada Fue porque vi Algunos comentarios Que me decían Que por qué cortaba Las batallas de alianza Si también lo querían ver Entonces pues Déjenme en los comentarios Si salen más misiones De batalla de alianza Quieren que les deje La batalla de alianza O la recortamos O si son muy nuevos Pues igual les puede servir Para que puedan ver Con qué personaje Pasamos la batalla de alianza O no sé En realidad Por qué querían verla Pero bueno Esta batalla de alianza La de combate Bastante sencilla De pasar con Hulk Ragnarok No ocupas tener Este equipo Ni siquiera Tener los entierdos El Hulk rojo Ni a la Hulkbuster Para poderte pasar Esta batalla de alianza Con Hulk Ragnarok Muy fácil Y muy sencillo Con él solo Les voy a decir Porque este uniforme Le da Muy buena fuerza Le da buenas habilidades Le da ataque en área Le da invencible Entonces Con eso Eso era lo que le faltaba Al buen Hulk Para poder Este Ser buen personaje Un personaje útil Porque antes Sus habilidades Estaban bastante asquerosas Y Literalmente No hacían nada de daño Entonces este uniforme Le da el daño Que le faltaba Creo que también Tiene algo con I-Frame La verdad Si mira Tiene un salto con I-Frame Por ahí Que no nos sirve de mucho Pero pues tiene algo De I-Frame Porque de hecho En esta actualización De Thor Ragnarok Fue cuando Incluyeron el I-Frame En el juego Y pues Para los que no sabían Pues desde ese momento Ya existía el I-Frame Y les digo Este uniforme Es el mejor Que tiene Hulk Ojalá Sacaran otro Todavía más útil Más fuerte Con más I-Frame Porque por ejemplo Esta habilidad Está chida Pero está muy larga Y pues Podrían hacer Algo todavía mejor Por ejemplo Aventarle un edificio A los enemigos Eso estaría bastante salvaje Si ya tiran helicópteros ¿Por qué no tirar Algún edificio? Si Magneto Saca carros De quién sabe dónde ¿Por qué Hulk No puede sacarse Un edificio Del Gullipandi También? Sería una muy buena habilidad Y sería Visualmente bastante graciosa O por ejemplo She-Hulk Que se va corriendo Y te trae un taxi Después que Hulk Salte y te traiga Un edificio Y te lo tiren Toda la cabeza La verdad parece de broma Pero lo digo Bastante en serio Si metieran una habilidad Algo así Estaría bastante gracioso Y pues bueno La batalla de alianza Está más que completa Solamente que Como les mencioné Pues yo voy a terminar El video Para que tengan más misiones En el canal Y para los que estén empezando Sepan qué más les van a pedir O para los que no tienen Este El paquete Pues sepan qué les van a pedir Si lo llegaran a comprar Y obviamente También vamos a abrir Lo que son Este Las cajitas que tengo De hecho vamos a empezar Con la del evento El evento de Cofre Vibranium A ver qué es lo que me dan 10 fragmentos De cubo cósmico Vaya Vaya Se pasan de ver Aunque ya me dieron Fragmentos de cubo cósmico Porque de todos Los demás materiales Ya me sobran Entonces al menos Le agradezco Que me dieran eso Tengo todos estos suministros Que ya me los dieron El día de ayer Y el día de hoy Así que vamos a aceptar Todo a ver Si me toca algo útil Por ejemplo Un megavale O algo así Que veo que a muchos Les sale Pero ya empezamos Con el copy paste No puede ser Con el copiar Y pegar la misma recompensa No tienen más creatividad En este juego Un nudo detrás de estrellas Pasafases Vaya Yo Yo en mi suerte Con suministros De este juego La verdad es que Es bastante patético No me toca Absolutamente nada Y por cierto También comentarles Que hay un evento De energía Que nos regalan Cristales Ya se había tardado El juego De regalar cristales No como No como su paquetito Este pedorro De Junta cristales Y luego tienes que pagarme Para poder tener 600 cristales Esto en realidad Es una burla Pero lo que no es una burla Es este evento Que Ah no Este no es Este evento Que nos está regalando Cristales Por utilizar energía Lo cual agradezco Ojalá metan Más eventos Más seguidos así Para todos los que son Free players Pues bueno Pueden comprarse Mínimo Un uniforme Más rápido O algo así Digo No son muchos Son 350 cristales Pero bueno De eso Que nomás te dieran 75 al día Pues te quedan Bastante bien Pero lo Lo que puede ser Es que nos empiecen A meter más Micropagos Dentro del juego Y por eso Nos están regalando Cristales O será que Nos los dieron Porque ya quieren Ser buenas personas O no sé Pero bueno Este Agradecerle a En Marvel Por regalarnos 350 cristales No sirven para mucho Pero se aceptan Todos bienvenidos Y pues bueno Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Mi voz sigue como la mierda Yo pensaba ser directo Al día siguiente Después de que vean Este video Pero no creo poder Estoy realmente Terminado de la garganta Y pues bueno Agradecerles por ver El video Si llegaron a esta parte Dejen misiones Si dejan misiones De los comentarios A ver que llegaron Hasta acá No sé por qué misiones Es lo primero Que se me ocurrió Dejen de cuestionarme Por favor Y pues nada Agradecerles por ver El video Recordarles que tienen Mis redes sociales En la descripción Por si me gustan Seguir por algún lado Y bueno Si eres nuevo Y no has dejado tu like No te has suscrito al canal Pues te invito a que lo hagas Para que seas muy feliz Y pues nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Espero que les haya gustado La nueva edición En el intro Fin de la transmisión